Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando huelas reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir y se doce Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Me gusta salir y se doce Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando huelas reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir y se doce Quédale chiquitita, dame más Qué bonita que te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime cómo tú te quieres a venir, ma Dime cómo los vamos a conocer, ma Dime no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Oye, mandale de gusto, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Yo siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando huelas reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir y se doce Y dime lo que tú quieres de mí, que muñeca Dime lo que tú quieres de mí, que muñeca Má, dime, má, dime Dime, dime, dime Dime, dime fuiste la coqueta, dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta, si es lo que te gusta es salir y se suelta, cuando vuelve la reggaeton pa' mi, que muñeca, le gusta salir y se coqueta y se suelta, cuando vuelve la reggaeton, si es lo que te gusta